¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, venga, voy a comentar un poquito las palabras de Javier Tebas que ayer en una entrevista al diario Sport sorprendieron a propios y extraños que tengo muchas cosas que comentar sobre este asunto, pero sobre todo dos cosas claras. Primero, que estas declaraciones confirman que lo que se vende y se filtra y se cuenta, y el propio Laporta lo dijo el otro día diciendo que podíamos fichar a Nico Williams es cierto, porque si no Tebas, ¿para qué se va a mojar? O sea, se moja por algo diciendo que vamos a llegar a la regla 1-1 y que se estrecha la diferencia económica entre Barça y Real Madrid y eso es positivo, eso lo va a conseguir el FC Barcelona. Y punto número dos, Tebas sigue hablando de todos y de todo, que es algo que siempre tengo ahí metido que me revienta bastante y me da igual que sea hablar bien o mal, pero bueno, ahora iré con ese tema. La buena noticia es el titular actual, el titular que estamos leyendo, el Barça podrá fichar a Nico Williams una vez entre en la regla 1-1 y cuando hablamos de Nico Williams igual podemos hablar de otros, ¿no? De otros. Evidentemente todo no está hecho, queda trabajo, pero si Nico Williams dice que sí y el Barça dice que va a poder ficharlo, lo más normal es que acabe viniendo, que acabe fichando, como hemos comentado en las últimas tertulias con Miguel Ángel aquí en el canal. Por cierto, ahora que estamos en verano y hay pocas historias y no da para hacer un vídeo, muchas veces estoy en Instagram colgando historias y opinando sobre temas, nada, 50 segundos, así que si me queréis seguir en Instagram, fantástico, ¿no? Para mí honestamente son unas declaraciones positivas, pero que tampoco me gusta que aireen lo que va a pasar en el Barça, lo que tenga que pasar en el Barça o lo que pueda hacer en el Barça, me gusta que lo haga el presidente Joan Laporta, que lo hará en los próximos días en una rueda de prensa, como también lo hará Hansi Flick, presentándose oficialmente como nuevo entrenador, a pesar de que ya ha comenzado los entrenamientos. Aquí la cosa es, qué bueno que hayamos recuperado más o menos, más o menos, la relación con la Liga y también con Javier Tebas. No puede ser que el Barça tenga la misma relación que el Real Madrid, que Florentino Pérez con el presidente de la Liga con Tebas. No puede ser. O sea, el Madrid y Tebas ahora mismo se odian. Y el Barça, en la situación económica que está, necesita negociar, necesita avanzar. Y a Tebas supongo que también le interesa un Barça potente para una Liga más potente. Yo siempre me he reído de aquellos que dicen que al Barça le va mal o tal, porque, bueno, sinceramente es del Madrid, Tebas. Y sus hijos son del Madrid. Y él es del Madrid. Hombre, claro que querrá que gane el Madrid. Claro. Y tampoco me gusta que Airee, que es del Real Madrid. Pero dentro de lo que hay, a Tebas lo que le interesa es que haya una competición que se venda bien. Y si tiene que estar el Barça, querrá que gane el Madrid. Pero el pico, 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 el enfrentamiento es muy positivo para la competición. Y para ello el Barça tiene que tener mejores futbolistas. Y para tener mejores futbolistas tienes que fichar. Con lo cual, aquí todos ganamos. ¿Ok? Ahora, la situación es que el Madrid ha ganado una Champions y ha fichado a Mbappé. Y el Barça tiene a una estrella ya con 16 años llamada la Minyamal. Y puede traer a su amiguito del alma de la selección, Nico Williams, que también se está marcando un año espectacular. Buenas noticias, ¿no? Pues eso es lo que hay. Esto es como en el periodismo, ¿no? Bueno, decimos que si Pedrelor es del Español o Juanma Castaño es del Racing de Santander, yo que sé. Bueno, no, en verdad es del Sporting de Gijón. Pero quiero decir, eso no importa. Tienen una audiencia mayoritariamente madridista y eso les va a llevar a hablar mejor del Madrid que del Barça. Punto. Se trata de audiencia, se trata de ganar dinero. Pues a Tebas le interesa también que en un momento dado haya buenas relaciones con el Barça y que al Barça le vaya bien a pesar de sus convicciones sentimentales con X equipo, ¿no? Ya está. Por cierto, hablando de la prensa, voy a comentar un par de cositas que me hacen mucha gracia y os las voy a mostrar. Estamos viendo lo que está pasando con la selección. Grande la Min, grande Nico, grande Rodri, grande todos. También Luis de la Fuente. Todos. Absolutamente todos. Un trabajo excepcional. Si no, tú no llegas a una final. Es la única que ha ganado todos los partidos. Veremos qué ocurre en la final aquí. Estamos viendo cómo en la prensa española, que es normal, están apoyando a la selección. Bueno, bueno, tan normal no es. Tan normal no es. Porque nadie daba un duro por la selección española y nadie daba un duro por este equipo. También con la Min Jamal. También con Nico Williams. Pero ahora todo ha despertado y todo el mundo, ¿eh? Todo el periodista, crack, líder en audiencias estatal, como Josep Pedrerol, es un genio la Min Jamal, es la España de la Fuente y la Min Jamal. En fin, el diario marca haciendo reportajes de los 17 años que cumple hoy la Min Jamal. Todas las portadas son para ellos. Qué bien caen a todo el mundo como se juntan en el bar Salamín Jamal y el señor Nico Williams. Me va a gustar ver la reacción, ¿eh? Me va a gustar ver la reacción. Claro, siempre estará la excusa de, bueno, es que con España vamos todos, luego cada uno en su... No, no, vamos a ver. Me va a gustar porque todo lo que les parece bonito de ellos les va a rabiar, les va a hacer rabiar después. Les va a hacer poner encima de la mesa comportamientos que no son adecuados, mirarles con lupa para intentar sacarles mierda, coger y directamente manipular sus partidos, los partidos que hagan. Todo es bonito ahora. Ya verás cómo acaban fichando por el Barça. Va a haber canguelo, va a haber miedo y si no con el mismo la Min Jamal y quien venga, pues va a cambiar muchísimo el discurso. No sé dónde se van a meter. Os lo digo en serio. No sé dónde se van a meter. Pero que van a intentar fastidiar, obviamente. Y espero que ahí los jugadores y el propio Barça tengan memoria y sepan dónde estamos cada uno. Todas estas risas y estos comportamientos o cómo me aplauden en la prensa, ya verás en los próximos días. Cuando, si por suerte, se juntan los dos en el Barça o solo la Min Jamal, se pongan el escudo del Barça en el pecho. Va a estar gracioso. Pero bueno, a nosotros nos tocará seguir denunciando ese acoso que se vive en Barcelona. Aunque bueno, también por otra parte estamos ya curados de espanto porque sin ir más lejos somos los propios culelos que nos estamos matando cada día. Ahí está Mundo Deportivo informando hoy que la nueva camiseta del Barça ya se está vendiendo en otros países. Es el último tema que quería comentar. Canadá, Corea del Sur, México-Singapur, Emiratos Árabes Unidos. Ojito, porque no se ha presentado todavía la equipación. Pero en teoría es esta. Vista desde un escaparate. Vista ya, colgada en las tiendas y a mí sinceramente me parecía más guapa en las fotos. No sé. A mí el Nike me gustaría que estuviera debajo del escudo, ¿no? Pareciéndose a la del centenario del Barça en el año 1999. Pero bueno, y los colores un poco más vivos. Pero vamos, es una sensación. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Luego cuando lo veo presencialmente cambio otra vez de opinión. Pero bueno, que no es algo que me entusiasme, la verdad. Yo esperaba algo un poco más especial. Así que nada, ahora queda esperar a que se acabe la Eurocopa, mañana la final. Ojalá gane España. Para algunos jugadores del Barça, obviamente, mira, podría ser para mejor, para tener ahí a Valde, a Gabi, a tal, que ganaron un título tan importante juntos. Pero bueno, para los que están, la Min Jamal ya es importante. Y seguramente les sirve para el futuro, siendo tan jóvenes, ganar un título de esta categoría. Ojalá lo ganen. Y luego, a partir de ahí se aclarará todo. Empezaremos con el tema de fichajes ya, de una forma ya, con cimientos, con fundamentos. Y las ruedas de prensa de Flick, las de Laporta, explicando absolutamente todo lo que nos esperamos del Barça 2023. No, 2023 no. 2024-2025. Venga, majos, dadle un fuerte like, suscribíos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!